Reciban un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo ciclo de diálogos desde las humanidades. Bueno, hoy día estoy súper emocionada de tener conmigo a José Miguel Arteaga, filósofo, economista y escritor con una impresionante trayectoria que abarca tanto el mundo académico como empresarial. José Miguel ha dedicado su vida a explorar las complejidades y los desafíos éticos del sistema capitalista moderno. Su trabajo no sólo arroja luces sobre las fisuras de nuestro sistema económico, sino que también nos ayuda a pensar en soluciones viables para un futuro sostenible y equitativo. Ahora, sin embargo, esta vez vamos a conversar sobre otro tema, sobre educación. Pero me gustaría que nos contaras un poco de ti, José Miguel. Tú eres filósofo, economista. ¿Cómo hiciste ese tránsito? ¿Cuándo estudiaste? Ya. Mira, yo hice una licenciatura de filosofía en la Universidad de Chile, en el pedagógico, ahí en Macul. Entré ahí en el año 62 y me titulé el 67. Ahí me puse a estudiar también a Hegel y también a Marx. Eran tiempos que venían cosas importantes, digamos, en Chile, se veían. Y, bueno, estudiando Marx me di cuenta que había que también pasar la barrera y entrar a un terreno ya, de acuerdo a Marx, más concreto, más real, de la sociedad así, más estructural. Y había un posgrado en la Universidad de Chile, en la Escuela de Economía, un posgrado para estudiantes latinoamericanos, que se llamaba Escolatina. En esos años era un magíster que era de dos años para los economistas y de tres para los que venían de otras carreras. De otras áreas, claro. Exacto. Quien dirigía Escolatina en ese tiempo era Jorge Arratti. Y yo fui a donde Jorge y le dije, profesor, en fin, me gustaría entrar a este curso. Y me dijo, bueno, ¿y tú qué estudios tienes? ¿De dónde vienes? De filosofía. Pero, ¿cómo? Me dijo, pero aquí nunca entraba nunca un filósofo. No se estila. A lo más sociólogo o cosas así. Bueno, total que después de ese interrogatorio, algunos exámenes, qué sé yo, y quedé ahí matriculado. Y para no economistas o ingenieros eran tres años, porque era un año más para matemática y estadística. Entonces fueron tres años de matemática y tres años de estadística, que para un filósofo era medio complicado, pero en fin. Entonces ahí estuve tres años y egresé el 72 y seguí haciendo clases de filosofía. Yo había empezado a hacer ayudantías y clases de filosofía en el 67, más o menos. 67-68. Y ahí en el pedagógico también. Y también empecé a hacer en Valparaíso en el pedagógico en Playa Ancha, digamos, en Valparaíso. Pero ya, bueno, después del triunfo de ayer, del fin del año 70, entré a trabajar, sin dejar mis clases, entré a trabajar al Ministerio de Economía. A la delinco en ese tiempo, que era la Dirección de Industria y Comercio. Pero después, ya una vez que el ministerio, digamos, cambió ya en el año 73 y nombraron a Joseca de Martori como Ministro de Economía, él me intervió a su gabinete. Y el golpe me pilló ahí, en el Gabinete de Economía. Y yo hacía clases. Había dejado las clases en Valparaíso. Seguía haciendo en el pedagógico. Y también empecé a hacer clases en esos dos últimos años en la Escuela de Derecho, donde era ayudante de Jorge Milla, que era un profesor, un filósofo muy destacado. Bueno, por supuesto, el golpe me dejó fuera de todo. Y ahí, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en el golpe? ¿Qué estabas haciendo ese día? Tú estabas trabajando en el Ministerio de Economía, nos cuentas. Mira. ¿Qué pensamientos pasaron por tu cabeza en eso? Mira, mi trabajo en el Ministerio de Economía fue básicamente trabajar con las industrias que habían sido estatizadas. que era lo que se llamó después el cordón cerrillo, en fin, todas las industrias estatizadas de Santiago. Y la misión que yo tenía era conversar y discutir con ellos, con los sindicatos y con el gerente, digamos, con el encargado, un convenio de productividad-precios. Había problemas de producción, había desabastecimiento, y el Ministerio estaba tratando de que las empresas produjeran más y fueran más eficientes, digamos. Entonces, el Ministerio armó un convenio de productividad-precios. En la medida que la empresa se disciplinaba más, se ordenaba más, se producía más, y a menores costos, digamos, obtenían ellos un incentivo, digamos, económico, pecuniario, un premio, un premio. Y yo era el encargado por el Ministerio, digamos, de sacar adelante eso. Entonces, me tocaba negociar y estimular, digamos, a los sindicatos y a la gerencia a que efectivamente tomaran ese camino, porque, bueno, había un desorden muy grande en todo ese sistema, digamos. Y, bueno, teníamos una oposición también terriblemente fuerte, no solo en la producción, también en el comercio. Claro. Y fíjate que a mí el día del golpe, la noche del golpe, al ministro le hicieron una invitación la directiva del comercio de Santiago, que era una empresa muy poderosa, muy poderosa, y la directiva del comercio invitó al ministro, que además te lo llevamos, la noche anterior al golpe, o sea, la noche del 10, a una comida en su casa para discutir y arreglar el problema. Ese era el objetivo de la comida. Pienso yo que el objetivo no era ese, sino más bien un poco disimular lo que iba a pasar horas después. Y tuvimos, entonces el ministro no quiso ir o no pudo ir, no me acuerdo, entonces me pidió a mí que asistiera y al director de DIRINCO, que era Patricio Palma, que hoy día todavía es un dirigente del Partido Comunista. Y sí, estuvimos en esa comida hasta las 2 de la mañana, digamos, se comió muy bien, se discutió, se conversó, pero nos dimos cuenta de que en verdad era simplemente para tener anulado, digamos, a la directiva del Ministerio de Economía en este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pasé, como te digo, y por supuesto ya al día del golpe ya no pude entrar al ministerio. Me presenté unos días después, cuando ya se acabó el toque de queda, me presenté, entregué mi cargo formalmente, me hicieron entregarlo y escribir en una máquina, a escribir en ese tiempo, no había computadores, que hiciera entrega formal de mi cargo, diciendo, bueno, tenía tales relaciones, tales encargos del ministerio, qué sé yo, con tales personas, y un documento escrito, que firmé, y a su vez me dieron copia a mí, el ministro, era un general de ejército del ministro, me dieron copia y todavía la tengo guardada, digamos, con un timbre del ministro, que era muy importante. Yo no sabía el exilio, me quedé en Chile. Tú no estabas militando en partidos políticos. Estuve militando, milité en el PC desde el 67 al año 90, 23 años. Mira, yo habría pensado que no estabas militando en ese momento, porque no te llevaron, digamos. Mira, nosotros hicimos una reunión antes de, digamos, después del golpe, cuando había toque de queda, hicimos una reunión interna, digamos, del grupo del ministerio, y discutimos quién se presentaba, quién tenía menos riesgo. Claro. Y, bueno, fui elegido yo, entre todos, digamos, y me presenté, y efectivamente no tuve problemas, como te digo, porque lo hice formalmente, cuando llegué al ministerio, me vieron el carnet, por supuesto, pasé al décimo piso, quedaba ahí al lado de la moneda, donde sigue estando hoy día. Y no tuve problemas después. Bueno, pasé toda la dictadura, digamos, militando, y con una doble vida. Claro. Una vida corriente, común, y, por supuesto, también tareas partidarias. Alguien de día, y otra persona de noche. Claro. No tuve problemas, y como te digo, me ofrecieron una beca en Sussex, en Inglaterra, para hacer un doctorado en Economía, y no lo acepté. Yo dije, no, esto se juega acá en Chile, y lo voy a seguir acá. Y el partido lo tenía. Y acá, digamos, claro. ¿Cómo entraste a investigar la ENU? Mira, pasó lo siguiente, inmediatamente después del golpe, yo pasé dos o tres años así, buscando sobrevivir de cualquier manera, digamos, con cuestiones comerciales, en fin, cosas de ese tipo, y logré conseguir una beca, en la Flaxo. La Flaxo estaba funcionando, con poca gente, pero en fin, gente que hoy día es bastante conocida, la dirigía José Joaquín Brunner, estaba también Ángel Flirfisch, en la dirección, y también estaba Malone António Barretón, Tomás Muleán, Enzo Faleto, Julieta Kirgu, en fin, gente bastante conocida, estaba investigando ahí. Yo conseguí, como te digo, una beca ahí, y ofrecí un tema que era el estudio del campo ideológico, medio de comunicación de masa y sistema educacional en Chile en los últimos diez años. Estábamos en el año 75, era 65, o sea, era la reforma de Frey, educacional de Frey, y era la leyenda. Porque me di cuenta, digamos, yo podía haber pensado en temas de economía, donde había estado, pero me pareció, como era filósofo también, me pareció que era mucho más interesante toda la polémica y la discusión y el debate nacional que hubo respecto a la ENO, que fue muy cercano al golpe, porque finalmente el proyecto de la ENO se presentó en febrero del 73, febrero, o sea, meses antes del golpe, y la oposición, digamos, que ya estaba muy encima de preparar el golpe, se dieron cuenta con mucha astucia y con muy buena asesoría de la CIA, se dieron cuenta de que era un flanco muy débil para el gobierno, porque era una reforma muy profunda que afectaba muy de cerca a las familias, a los niños, a las madres, a los padres, a los abuelos, al ejército, a la iglesia, entraba en contradicciones, y a pesar de que la ENO había tenido, al principio, cuando se empezó a discutir en primer año después del año 71, digamos, a pesar de que había tenido bastante apoyo en el primer Congreso Nacional de Educación de parte de los demócratas cristianos y con mucha sintonía también de la iglesia, la iglesia católica en ese tiempo era una iglesia de mucho prestigio, no es la hoy día, pero en ese tiempo tenía mucho prestigio, también era bastante progresista, estaban los cristianos para el socialismo, había muchos curas, etcétera. Esa relación con la iglesia y con la ADC se empezó a deteriorar por supuesto a medida que empezó a avanzar el proceso y a raíz de la campaña que empezó a hacer el Mercurio y toda la prensa de derecha en ese tiempo. Y ahí en el Flaxo presenté el proyecto, incorporé a dos filósofos más, Carlos Ruiz Schneider que fue decano acá y Sonia Sáenz que era filósofa también con quien yo era amigo, era profesor en el pedagógico y habían estudiado junto conmigo. Ellos, pero nos repartimos el tema, digamos, este de medio de comunicación de masa y sistema vocacional, yo tomé el sistema vocacional y específicamente la ENU. Ahora entonces, cuéntanos un poquito más sobre esta Escuela Nacional Unificada. ¿Qué significaba este proyecto? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Mira, la Unidad Popular tenía una crítica bastante pormenorizada respecto del proyecto educacional de Frei, de Frei Moltarva. Según la UPE, todavía permanecían muchas deficiencias del sistema, había muchos postulantes, digamos, que quedaban marginados, el sistema no cubría completamente las necesidades y la Unidad Popular con sus reformas estructurales pensaban que las necesidades educacionales iban a ser mucho mayores a medida que la producción aumentaba, en fin, y se incorporaba nueva gente al trabajo. Entonces, había deficiencias, por decirlo así, cuantitativas y cualitativas. La UPE pensaba en ese tiempo que la reforma educacional de Frei, que se había inspirado, digamos, en el reformismo de toda Latinoamérica, digamos, que inspirado por los yanquis, por Norteamérica, después del triunfo de la reforma cubana. Entonces, tenía esa crítica y la encontraba que no respondía al espíritu nacional y, bueno, del humanismo socialista, por supuesto, también, que inspiraban sus propias ideas. Tampoco incorporaba, digamos, la democracia. Había sido una reforma inspirada o gestionada e instrumentada de acuerdo un poco a las estructuras burocráticas del ministerio y la Unidad Popular y Allende querían una reforma democrática desde su gestión, inspiración y creación. Entonces, decidieron hacer un congreso nacional de educación que no se había hecho nunca, que naciera de congresos regionales, provinciales y que terminara en un gran congreso de educación donde se incorporaron no solo los maestros, los profesores, los docentes, sino también otros trabajadores. La comunidad, en general. La cesta única de trabajadores que tenía una rama educacional muy importante y el sindicato único de trabajadores de la educación que se incorporara también de iglesias, de escución, y ahí la democracia cristiana estuvo muy de acuerdo en muchas cosas. Ese fue el año 71, más o menos. 71, claro, culminó, el congreso se terminó, se hizo en diciembre del 71, que fue la primera etapa, digamos, y la ENU partió ahí porque se hicieron cuatro comisiones y la cuarta comisión que discutió los principios y contenidos fundamentales de la educación fue un acuerdo unánime, otras dos comisiones tuvieron votos partidos, voto A, voto B, porque no había acuerdos, la democracia cristiana también tenía desacuerdos, por supuesto, pero entonces el gobierno estuvo el año 72 elaborando el proyecto, que era un proyecto que no estaba elaborado, a diferencia de los otros proyectos. que no era una de las reformas fundamentales del gobierno. Era una reforma fundamental, pero no era una reforma estructural, en el sentido de que no buscaba cambiar la propiedad de los establecimientos, colegios, universidades, en fin, no, era una reforma que básicamente era de contenido, pero claro, el proyecto no determinó ni programas, ni currículum, ni mallas curriculares, no, no se llevó a esa etapa. De alguna manera era la forma de relación entre los que interactuaban en la... Y lo central, porque ese año 72 el gobierno elaboró un decreto de democratización que tenía que pasar por la Contraloría y era básica, se llamaba así decreto de democratización de la enseñanza y básicamente el principio era democratizar todo el sistema en todos sus niveles, desde los más secretos hasta las universidades, incorporar mecanismos de participación de la comunidad donde estuviera el colegio, el liceo o la universidad, incorporarla y pensaban ellos que era posible con atribuciones ejecutivas, normativas y resolutivas. La Contraloría lo estudió y obviamente dijo esto no pasa, esto es materia de ley, que era lo que venía discutiendo la oposición, la democracia cristiana muy fuertemente y también después la iglesia. Dentro del pacto de garantías constitucionales que había firmado Allende con la ADC estaba por supuesto todos los contenidos digamos educativos y muy claramente respetar el pluralismo y cualquier modificación sustantiva que pasara por el Congreso. entonces ahí hubo una discusión que hubo más o menos cuatro meses durante el año 72 entre el gobierno digamos y la Contraloría y llegaron a un acuerdo de dejar los mismos mecanismos de participación pero con carácter de consejo no resolutivo con digamos consejos educacionales democráticos recomendaciones a las directivas que nombrara al ministerio pero sin ningún carácter resolutivo y la Contraloría lo aprobó pero claro lo aprobó con fecha ya del año 73 en abril del 73 y el gobierno entonces pudo redactar su propuesta digamos al país y esta propuesta se hizo en el año 72 con la firma del superintendente Iván Nuñez y bueno ahí se abrió una discusión muy muy fuerte y la oposición como te digo se dieron cuenta de que tenían acá un gambito una herramienta donde podían golpear muy fuerte al gobierno y a Allende entre otras cosas contraponer a la iglesia porque claro esto según ellos dañaba los valores cristianos a la iglesia a la iglesia cristiana y a las fuerzas armadas a las fuerzas armadas diciendo que deterioraba la educación militar digamos las escuelas militares y bueno efectivamente la campaña de la ANU fue muy terrible una campaña del terror con mucha asesoría de la de la inteligencia norteamericana que fue reconocida después por el senado norteamericano en las acciones encubiertas digamos de la ciudad y como te digo fue una campaña muy dañina yo creo que contribuyó mucho a preparar un ambiente favorable al golpe yo creo que realmente pero como te digo fue orientada a la familia a la mujer a los niños a los abuelos así con mucha con mucho efecto terrorista y con con muchas cosas lo que hoy día se llama fake news digamos en ese tiempo claro era propaganda apócrifa completamente tanques soviéticos en las calles de santiago los cubanos por supuesto metidos en todo y bueno y tú puedes reconocer algunos de esos elementos de ese tiempo en la comunicación hoy en día en nuestra sociedad mira tan tan duro tan tan extremo como eso tan evidente bueno en la campaña del plebiscito digamos de la primera propuesta de la constitución claro hubo mucha propaganda negra lo que se llama mucha lo que hoy día con un eufemismo se habla de fake news o noticias falsas no la propaganda negra digamos y la propaganda apócrifa puede llegar al límite espantoso o sea de generar terror realmente terror ansiedad terror miedo en los sectores más vulnerables y por ejemplo en esa en la campaña digamos contra la primera propuesta de constitución generar miedo con la violencia por ejemplo o sea nunca tanto nunca había tanta violencia o nunca los medios de comunicación en manos de la derecha habían puesto tan encima digamos tanto énfasis en esas temáticas la violencia cualquier violencia incluso un accidente de auto o de una micro o de un puente que se cayó o qué sé yo en el norte digamos la inmigración los delitos por supuesto eso es fácil de aumentarlo una cosa que se yo todos los conflictos mapuchos por ejemplo bueno es fácil trabajar con el miedo de las personas generar miedo vulnerar vulnerar fragilizar la fe y la confianza y la tranquilidad que es una cosa emotiva es una cosa emotiva te fijas y es con gente especializada es muy fácil fragilizar esa armazón y todo el clima perdón todo el clima de la UPE que se logró la oposición digamos en general el caos el terror las huelgas todo eso los paros de camioneros claro hacían perder por decirlo así el sostén el soporte de tranquilidad que podría haber habido una de las cosas que le pidió el cardenal a Allende fue aparte de que el proyecto pasara por el congreso dijo es necesario un clima de paz de calma y de tranquilidad para discutir esta reforma y ese clima no existe hay que hacer algo para lograr ese clima y tú ahora pensando en la ENU y también pensando en los desafíos climáticos que yo sé que te interesan ¿qué lecciones podrías recoger de ese proyecto que nos podrían servir hoy en día para mirar la educación para mirar lo que viene? Mira yo no estoy al tanto de la actualidad de los problemas educacionales pero y claro vi que en ese proyecto de constitución en el primer proyecto de reforma el tema ambiental fue muy muy importante no sé cuánto de esos de esa perspectiva digamos de esa óptica que a mí me parece de una enorme importancia a lo cual yo me he dedicado a los últimos 30 años desde que estuve en la CEPAL de ahí para adelante desde los años 90 para adelante yo me he dedicado a la consultoría ambiental y al medio ambiente y a la sustentabilidad toda esa problemática que es de enorme importancia y que es un riesgo existencial uno de los primeros riesgos existenciales el cambio climático el calentamiento global debiera estar incluido creo yo de una manera muy sustantiva en toda la educación no sé hasta qué punto está primero como te digo no soy un entendido de lo que está pasando con la educación y cuáles son los problemas pero lo veo lo vi digamos en mis hijas por ejemplo y lo veo en mis nietos no los veo así como ya tan preocupados del tema o tan al tanto tan al día te fijas tampoco los medios las discusiones que hay de educación hoy día de que el ministro aquí que el ministro allá que la huelga que no la huelga no veo que estén estos temas tan sustantivos digamos en el tapete y a mí me parece que efectivamente la educación debería estar impregnada debería haber una una preocupación muy muy grande no solo te voy a decir del medio ambiente también de los riesgos existenciales la inteligencia artificial la biotecnología la nanotecnología la geoingeniería son problemas enormes y todos detrás tienen posibles riesgos existenciales o sea la sobrevivencia de la humanidad estamos muy cerca de llegar a un umbral porque ya tenemos la capacidad no solo de matarnos unos a otros y hacer desaparecer la vida en la tierra de desaparecer como especie ya tenemos esa capacidad y entre otras cosas tú debes conocer la votoprofesión la paradoja de Fermi ¿dónde están? si hay otros en el mundo en el universo ¿dónde están? que no aparecen muy lejos y tal vez muy lejos y Fermi dice puede haber ocurrido que las civilizaciones que llegaron al nivel nuestro simplemente se hayan construido y a las nuestras le podría pasar y sin embargo todavía el tema de los riesgos existenciales aunque es mucho más alto de cuando yo escribí mi primer libro sobre eso que se llama riesgos existenciales del 2017 tema que yo empecé a estudiar en el 2013 o 2014 hoy día los centros que estudian esto especialmente en los países europeos y norteamericanos países nórdicos hay muchos institutos y universidades que se están dedicando a eso mucho más que hace 10 años mucho más pero los políticos no están ni ahí todavía con este tema entonces quizás hay un llamado a hacer política a hacer educación a conversar de estos temas complejos a mirar el pasado para construir una memoria para tener una posición para el futuro muchísimas gracias José Miguel Arteaga una conversación muy interesante muchas gracias a ti que son que son que son que son la más de las que son Gracias por ver el video.